¡Suscríbete! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Échale bola, pues, mamacuevo! ¡Échale bola, pues! ¡Pendejos te crees, papas! ¡Si le bailas a uno, mamacuevo! ¡Échale bola, pues! ¡Échale bola, pues! ¡Échale bola, pues! ¡Échale bola, pues! ¡Mándame, pues! ¡Échale bola, pedodita, mamacuevo! ¡Si sales, pedidita! ¡Si sales! ¡Fíjate a mí! ¡Tenquilo! ¡Fíjate a mí! ¡Pues salve! Échale bola, pues! ¡Mándame, pues! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!